Buenos días hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Fermín Negret dice, Señor, que yo sea el primero en servir, el primero en perdonar, el primero en acoger, Señor, que yo sea el último en cruzarme de brazos ante la necesidad, el último en juzgar y crear envidias, el último en rechazar y cerrarme al hermano. Dame un corazón, servidor, que no olvide nunca que tú te inclinaste para lavar los pies a tus amigos. Haz de mi vida una vida de entrega y servicio, porque quien no vive para servir, no sirve para vivir. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Y eso es a lo que nos invita el Evangelio el día de hoy. Escuchemos nuestro Evangelio que está tomado de Lucas capítulo 5, versículo 33 al 39. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración, igual que los discípulos de los fariseos, y los tuyos en cambio comen y beben? Jesús les contestó, ¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen mientras el esposo está con ellos? Vendrá un día en que les quiten al esposo y entonces se ayunarán. Les dijo también una parábola, Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo, porque echa a perder el nuevo, y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo revienta los odres, y entonces el vino se tira, y los odres se echan a perder. El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos, y así se conservan el vino y los odres. Y nadie, acabando de beber un vino añejo, acepta uno nuevo, pues dice, el añejo es mejor. Evangelio del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Muy bien, hermanos y hermanas, miren, el Evangelio de hoy nos habla de hacer cosas correctamente en el momento adecuado. Las personas pueden ayunar de diversas razones, por ejemplo, para perder peso, o por tener adicción al chocolate, u otros lujos. Ayunar por razones espirituales es considerado como un medio de crecer en la conciencia de nuestras debilidades y de ayudarnos a superarlas de manera que tengamos una vida más libre. Para eso es el ayuno. Pero, ahora vamos a ver de qué se trata de eso de odres, vino nuevo en odres nuevos, tela nueva, con tela vieja, ¿qué nos dice acerca de esto? Y a veces, miren, a veces tratamos de parchar nuestras vidas con la mitad del esfuerzo, cuando lo que se requiere es un cambio más profundo. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer cambios fuertes, profundos en nuestras vidas, no podemos hacerlo mezclándolo con lo que hacíamos antes. Si queremos cambiar algo, hay veces que tenemos que hacer cosas o, como te diré, tomar decisiones radicales que nos ayuden a alcanzar el objetivo que queremos en la vida. Y así vamos por la vida, constantemente. Siempre hay cosas nuevas que podemos aprender. No solamente nos quedamos con lo que ya sabemos, sino que día con día tratamos de ir aprendiendo cosas nuevas, ¿verdad? Vamos a, vamos, estamos abiertos a lo nuevo. Pongámoslo en el área laboral, en el trabajo. Vamos a ver, tienes una herramienta y esa herramienta la usaste por 10, 15, 20 años o tienes una computadora, pero ahora ya se echó a perder, ya no sirve esa herramienta. Ahora vas a comprar una nueva herramienta que va a tener funciones diferentes. Ya tienes la experiencia de haber usado aquella herramienta, pero ahora tienes esta nueva que tiene cosas nuevas que tienes que aprender. Y no por eso vas a abandonar aquella herramienta, ¿verdad? Sino que valoras lo antiguo y valoras lo nuevo. Ahora valoras la destreza que desarrollaste con aquella, con la herramienta vieja, pero ahora tienes que estar abierto a aprender cómo manejar esta nueva. O con una computadora. Aprendiste a aprenderla, aprendiste que hay ciertas cosas, hay ciertas cosas que no cambian, pero ahora compraste esta computadora nueva que es más sofisticada y que tiene funciones nuevas. Lo que aprendiste con la antigua computadora te ayuda para que tengas esa experiencia, ¿verdad? Y ahora sepas tú usar la nueva. ¿Por qué? Porque ya tienes un entrenamiento, pero no puedes usar solamente la computadora nueva con el conocimiento antiguo que tenías. ahora tienes que aprender algo nuevo. Ahora pongámoslo en la vida de nuestra, en la vida de nuestra iglesia. Hay que estar siempre abiertos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está trabajando constantemente. No podemos cerrarnos solamente a lo antiguo o decir que lo que antes, como las cosas se hacían antes son mejores. Cada tiempo tiene su oportunidad de crecer, cada tiempo tiene su oportunidad para adaptarse a la sociedad. Y lo que hace el Evangelio, el Evangelio siempre es nuevo, siempre es antiguo, pero también siempre es nuevo. Y lo es nuestra Eucaristía también. Hoy en día miramos tanta controversia de que si debería de celebrarse en latín, de que es más bonita, que se aprecia mejor, que hay más reverencia hacia la Eucaristía. Miren, no es solamente eso. La Iglesia, nuestra Madre Iglesia y el Espíritu Santo creo que nos ha ido guiando de una forma muy sabia. Y eso lo podemos ver desde el Vaticano II con todos estos documentos. Cuando se hizo todo aquel cambio de lo que era la Eucaristía, de cómo celebrarla y muchas otras cosas más en la tradición de nuestra Iglesia Católica. Entonces, el día de hoy mucha gente se ha quedado en el añoramiento de cómo se hacían las cosas y es que dicen que antes la Eucaristía tenía como que más valor, más peso, más solemne. Pero lo que no se dan cuenta que lo que los padres de la Iglesia han tratado de hacer es que vivamos de una forma más plena y más llena, que entendamos totalmente lo que se dice, lo que se celebra, lo que el sacerdote va haciendo y por eso también nosotros tenemos que entrenarnos en la nueva forma de cómo hemos venido celebrando la Misa los últimos 50 años. La Eucaristía es algo que no ha perdido su valor, no ha perdido su solemnidad, no ha perdido la riqueza litúrgica. Es que la Eucaristía sigue siendo algo nuevo, pero al mismo tiempo algo antiguo. Pero es la historia de nuestra vida, la historia de la Iglesia que ha venido enriqueciendo a este sacramento que celebramos todos los días. Pero no podemos solamente quedarnos con lo antiguo en estos tiempos modernos en los que se exige más, en el que las mentes están más despiertas, en las que hay un acceso a la información que antes no teníamos. Antes estábamos más limitados, pero el día de hoy la Iglesia, la Eucaristía, la tradición de la Iglesia, el Evangelio se acopla. No es algo que nosotros estamos forzando, pero es que el Evangelio se acopla, el Evangelio enriquece el tiempo moderno, pero el tiempo moderno enriquece al Evangelio. Y es por eso que también se habla de eso de nosotros, de que tenemos que aprender de lo antiguo, pero valorar lo nuevo, porque lo nuevo es lo que nos va haciendo crecer, es lo que nos hace descubrirnos a nosotros mismos, lo que nos va enriqueciendo cada día. Y es lo mismo con todo lo que vamos aprendiendo en la vida y lo que vamos haciendo en la vida, así como se los expliqué en la fe. Por eso, el día de hoy me gustaron tanto estas palabras de este Fermín Negré, porque es algo que en verdad nos ayuda a usar lo antiguo, lo que hemos aprendido en el pasado, pero también nos abre la mente a querer vivir un presente, un presente que es algo nuevo, porque cada día, cada día que se nos regala es una oportunidad nueva de santificarnos, de ayudarnos, de salir quizá de problemas que estamos en los que estamos metidos, en vicios, es una oportunidad. Por eso, le decimos, Señor, que yo sea el primero en servir, que lo que ayer no hice, hoy lo pueda hacer, el primero en perdonar, el primero en acoger, Señor, que yo sea el último en cruzarme de brazos ante la necesidad, el último en juzgar y crear envidias, el último en rechazar y cerrarme al hermano, dame un corazón servidor, que no olvide nunca que tú te inclinaste para lavar los pies a tus amigos, que hoy yo pueda hacer lo mismo, que no solamente sea algo del pasado, pero que sea algo que yo pueda hacer el día de hoy. Haz de mi vida una vida de entrega, una vida de servicio, porque quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y eso, de eso se trata, hermanos, de vivir lo nuevo y apreciarlo, pero también lo antiguo, porque los dos son importantes, porque ni uno es menos, ni la tradición del pasado es menos, ni la tradición del presente es menos, los dos tienen el mismo valor. Hermanos y hermanas, sigamos luchando y sigamos creciendo en nuestra fe, sigamos aprendiendo de la riqueza de nuestra liturgia, sigamos aprendiendo de la riqueza del evangelio, sigamos aprendiendo de la riqueza que tenemos todos los días, en que si queremos podemos hacer hacer las cosas nuevas. Que todos tengan un excelente día. Amén.